En la penumbra de la noche, en silencio avanzamos Sombras en movimiento y la misión que planeamos El sigilo no estrellado, sin un ruido nos movemos En esta noche el botín es nuestro, lo sabemos Cámaras y guardias vigilantes del destino Mi destreza en el sigilo sin dar ningún desatino Las luces parpadean, avanzamos sin temor En busca del botín, en esta danza de honor La caja fuerte llama, su secreto es su interior Con paciencia y actitud desbloqueamos su candor La joya y el dinero brillan en su esplendor Nuestro robo es nuestro arte y también es nuestro ardor Del alma es el enemigo, su sonido es la traición Nos movemos con cautela, con sigilo y precisión Cada paso calculado, cada sombra abrazada Con un objetivo claro y retirada programada Con silencio y sigilo el botín hemos tomado El peso de la riqueza con nosotros ha quedado Los bolsos repletos, nuestros pasos son callados Pisa la retirada, pues el éxito alcanzamos Salimos silencios sin que nadie se percate Esas en nuestras manos, nuestra victoria es un arte Somos los amos del sigilo y la traición El robo perfecto, nuestro eterno galardón Y nosotras nos movemos sigilosos en acción Eso nos aseguramos pa' estos en la traición Pero siempre se complica y suena la sirena Disparamos con coraje enfrentando la condena Sigilo y acciones peguen, somos los campeones Robando en silencio, enfrentando a los lirones La ciudad es nuestro campo de batallas sin querencia El robo y la acción seremos la referencia Que no quede un cabo suelto Vamos armados y estamos dispuestos A darle gas a alguien sin terponga en el proyecto Proyecto en sus caras el miedo y me pone contento Sentirme Dios en esta arena si los contrarresto Yo no disparo si es que no disparas Pero si disparas te disparo mucho antes y sale cara La confrontación campara mi metralla Por cara parecemos divertidos pero de diversión nada La predicción avala la estocada sobre el banco Atrago evitando que inocentes salgan heridos Mis compas montan sigilo y yo pactando Trato devastando entendimiento que si cumplen saldrán vivos Soy la mente maestra siendo ejecutor Con esa técnica al ser el shot gunner Ni aunque vengan dos de los encapuchados Siendo polis o bulldozes Con la intención de pararnos van a poder con este escuadro La misión es muy simple, coger el dinero y escapar Procurar que luego de activar la alarma Ellos mantenga en su lugar Sé que entrar así puede sonar vulgar Pero es la tiranía en contra de un modelo que está mal Soy un tanque especialista en guardar municiones Al suelo Se vienen llegando cuatro cabrones Golpiendo del retiro tiembla la ley y su firma Si una vez ya lo hicimos esta no será distinta En la ciudad nos vemos sigilosos en acción Que somos asegurados pa' ellos de la traición Pero siempre se complica y suena la sirena Disparamos con coraje enfrentando la condena Sigilo y acción impedir somos los campeones Robando en silencio enfrentando a los irones A ciudades nuestro caballo y a batallas sin credencia El robo y la acción seremos la referencia Nosotros nos movemos sigilosos en acción Que somos asegurados pa' ellos de la traición Pero siempre se complica y suena la sirena Disparamos con coraje enfrentando la condena Sigilo y acción impedir somos los campeones Robando en silencio enfrentando a los irones A ciudades nuestro caballo y a batallas sin credencia El robo y la acción seremos la referencia